Ya nació Capri Blue, la hija de Stephanie Jimonidis Serano, mejor conocida como la Chiqui Baby. Ella hace días nos contó que estaba lista para irse al hospital y pidió que le ayudaran a escoger cuál sería el trajecito con el que Capri saldría del hospital. Su outfit. Ella mostró cuatro opciones y pidió que le ayudaran a escoger, pero con cualquier outfit la bebé de seguro se verá bellísima. Hace unas horas mostraron la primera imagen de esta hermosa bebé con su mami. Amigos, estamos a horas de irnos al hospital. Ya tengo la maleta, ya elegí todos los conjuntitos que le quiero llevar, pero quiero que ustedes sean parte de este momento mágico. Y me gustaría que me ayudaran a elegir cuál sea el trajecito con el que deban salir Capri Blue del hospital. Obviamente le llevo algunos trajecitos que son para el hospital, si es que nos quedamos ahí un par de días, ¿verdad? Soy tu princesa. Este de los limones, que me encantan, que son muy sencillitos, que probablemente le vamos a tomar poquito, ¿no? Uno de manita larga, pero he escogido cuatro que a mí me gustan mucho. Este es el que más me gusta a mí, nada más porque su papá se lo compró. Y fue el primero. Entonces a mí me gusta mucho este, pero está un poquito grande, que si viene grande le quedaría perfecto. Tiene su gorrito, pero tiene sus guantecitos que me dicen que son indispensables, ¿verdad? Y tiene hasta su cobitita. Ahora, este es el que le compró su mamá. Este es un poco más chiquito. Si la nena viene más chiquita, puede ponerse este, que es rosita, y puede elegir cualquiera de estos gorritos que me regalaron. O puede ser cualquiera de estos guantecitos, ¿verdad? Bueno, también me regalaron este. O vean qué hermoso está este. Es como de una reina a una princesa. El color me encanta. Viene su gorrito personalizado y todo. Vean qué hermoso. Con todo y guantecitos. Me gusta también mucho. Y este es otro de mis favoritos, que también es rosita. Pero entonces cuando comenten, pueden ponerle el rosita tejido, ¿verdad? Y este lleva su nombre. Vean, Capri. Es un conjuntito de camisita con pantaloncito. Tiene su gorrito. ¿Verdad? Vean qué mono. Y tiene su cobijita, que dice Capri. Sí. Entonces, ahí están. Pueden elegir el del papá de los conejos. Pueden elegir el verde, el de la mamá, que es rosita, o el personalizado de Capri, que es rosita, pero tejido. ¿Cuál tiene que ese coja? Es ustedes quienes van a tomar la decisión. Así que comenten aquí abajo. Les mando un besito y gracias por sus buenos deseos. Gracias.